¿Cómo estás? Soy Inguas de Taro Rayo Azul y hoy te voy a traer un interactivo para saber si la persona que vos querés, que podés estar en algún momento de impas o separado, si te recuerda a pesar del tiempo y de la distancia. Para eso separe un mazo en dos y uno tiene una piedrita violeta y el otro tiene una piedrita negra así que te doy unos segunditos para que puedas elegir tu mazo y bueno esta sería la opción 1 y esta la 2. Así que vamos a empezar con la opción 1 Bueno Yo lo que puedo ver acá es que probablemente hubo una pelea por terceras personas pero o sea que tú tu hombre o tu mujer haya haya estado con otra persona y te hayas enterado pero sí sí pienso que te recuerda pienso que te recuerda de hecho me sale la carta como que estaba pensando en vos en estos momentos y yo creo que te recuerda con mucha felicidad con mucha alegría y en sí me pareciera como si quisiera si si quisiera una vuelta con vos porque estaría planeándolo como preparando el terreno me tiro una carta más me salen los enamorados y la justicia y después el mazo sí sí y mira en la base de la de las cartas me sale el caballero de espadas así que veo que por ahí hubo una pelea pero que sí sí él va a volver va a volver porque bueno se equivocó y si está enamorado de vos así que bueno esta sería la opción 1 ahora vamos a ir con la opción 2 pero antes de ir con la opción 2 te voy a sacar un consejito de los ángeles del romance a ver esta se quiso dar vuelta dice amplía tu energía alegre a los demás te voy a sacar una más deja de lado los problemas de control permite que esta situación se desarrolle naturalmente bueno quiere decir que no lo vayas a buscar que esperes y que todo se decante por su propio peso que todo es que él va a volver y te va a estar llamando todo se va a decantar por su propio peso así que estate tranquila ahora vamos a ir con la opción número 2 que es la piedrita negra a ver qué pasará acá veremos 2 de pentáculos copas 2 de copas 8 de pentáculos bueno acá lo que me sale es que si esta persona piensa mucho en vos mucho 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 yo diría que está enamorada de vos acá un alejamiento bueno pareciera ser que también por terceras personas parece mentira esto pero va a haber comunicación pronto eh si 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 muy pronto va a haber comunicación se va a acercar hacia vos esta persona se va a acercar muy pronto hacia vos sale el 8 de bastos y el carro así que esta persona tal vez también esté a distancia tuya puede ser que viva lejos tuyo pero bueno va a haber una comunicación muy pronto y si y se va a acercar hacia vos ahora vamos a ver esta persona está enamorada de vos vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance qué consejo nos dan reconciliación alguien del pasado está volviendo a tu vida y déjame que mezcle un poquito más vamos a sacar esta de acá parece separación tiempo de apartarte de tu compañero y mirar al horizonte o sea por un lado reconciliación y por otro por separación hay que voy a sacar una más haz el esfuerzo gran amor es trabajar tomando las decisiones que están eh ligados a tomar bueno evidentemente acá si hubo una separación y va a haber una reconciliación hay que hacer un pequeño esfuerzo yo esta persona si te quiere para mí está enamorada de vos y y si va y si va a venir así que bueno habrá que hacer el esfuerzo cuando venga bueno está en vos tomar la decisión si lo aceptas o no lo aceptas eh lo único que te pido es que me dejes saber si coincidió alguna opción con con tu vida con lo que estés pasando hoy por hoy obviamente no va a coincidir no va a coincidir con todos porque son muchas personas las que están afuera pero si te coincidió si te resonó hácemelo saber estaría muy agradecida bueno chau hasta la próxima